Mujer Principal de Girón les da la bienvenida a este programa en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mujer, expresión más bella del amor, del ser, del querer, del poder. Hoy rendimos homenaje sublime y humano que diariamente lucha por sus objetivos al ser hija, hermana, madre, profesional, emprendedora, abuela. Y muchos otros oficios en donde se pone a prueba su capacidad de amar, de trabajar, de luchar, de emprender. Mujer, Girón, rincón especial de la patria ecuatoriana, tiene el orgullo de contar con mujeres que orgullosamente labran sus tierras, cuidan sus animales, cosechan sus alimentos, cuidan de sus hijos, emprenden sus negocios sin dejar de lado el rol de ser protector que nos acude en cada momento en que nuestra alma y nuestros sentimientos se refugian en su cálida presencia. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también denominada Día Internacional de la Mujer, hace referencia a aquel 8 de marzo de 1972 en que, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunidas en Copenhague, y en referencia a los movimientos obreros acontecidos a finales del siglo XX en América del Norte y Europa, proclamó a esta fecha como su día de reconocimiento a las múltiples actividades de la mujer trabajadora que se alzó la voz de derecho al voto y al poder ocupar cargos públicos, trabajo digno, formación en igualdad y no discriminación laboral. Se conmemora así la lucha de la mujer por la igualdad con el hombre y por su participación y desarrollo como persona en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!